¡Hola niños! ¡Hola! ¿Ustedes saben cómo me llamo? ¡No! ¿Cómo me llamo? ¿Un monstruo? ¡Somelio! ¡Ay! Entonces sí sabían cómo me llamo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ay! Pensé que no sabían. Hoy vamos a aprender una historia muy particular. Hoy vamos a aprender que todos somos iguales. Hoy vamos a aprender, vamos a ver qué enseñanza nos deja este cuento, ¿ya? Bien, vamos a ver. Hace mucho, mucho tiempo, era un sitio donde las hadas eran las que vivían y todas eran muy felices. ¡Eres tan buenas las mañanas que vivían! ¡La, la, 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 la! ¡Qué lindo es este villano! ¡La, la, 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 la! Eran las hadas todas felices. Eran las hadas, todas felices. Eran las hadas, se divertían, hasta que un día, de pronto, había ido creciendo nada. Eran las hadas, que no era una hada tan bonita, era una hada que el pelo no le crecía, no le crecía su pelo y tampoco era nada linda. Eran las hadas, cuando ella apareció, algo, vamos a ver qué es lo que pasó. Eran las hadas, ya, 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 ya. ¡Ja, ja, 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 ya! ¿Cómo te llamas tú? Eran las hadas, me llamo Perra Azul. ¡Ja, ja, 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 ya! Tú no eres un hada linda. ¿Por qué dices que no soy linda? Si yo puedo cantar como tú. Mira, ña, 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 pero tú no eres linda. Yo sí soy linda. Recuerda hacer lo que tú haces. ¡Aca, ca, ca! Pero sin nada. ¡Más fea que un perito! Ya nos vemos. Me voy a casa. ¡Aca, ca, ca! Niños, queda tan fea, ¿cierto? ¡No! A mí sí que me pareció fea esa hada. ¿Será que las demás hadas quieren jugar con ella? ¡Sí! Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que mañana ya no venga porque a mí sí que me asustó esa hada. Llegó la domina y ella venía muy despacito. La verdad es que ya no quería encontrarse con ella. Ya no quería encontrarse porque ¿qué tenía? Tenía mucho miedo. Y decía, un rato no me encuentre con esa hada. Alguien me dijo cosas antes. Tal vez ahora tampoco quisiera ir allá. Pero si estoy ahí, ojalá ella no esté. No sé si ella salió, pero de pronto el hada sí había estado ahí. Y le dijo... ¿Otra vez tú? Hola. ¡Ah! Ayer te soñé de lo feísima que eres. ¡Ah! ¡Ah! Mi madre... Yo soy fea. Yo también te puedo querer. Y si tú quieres podemos jugar con ella. ¡No, no, no! ¡Yo no puedo! ¡Me voy a ir a mi casa! ¡No! ¡Me voy a otra vez muy sola! No sabía que se me acordó, pero resulta que de pronto vinieron muchos brujos de otras partes que iban a terminar con todas las alas. Y vinieron desde muchas partes del mundo. ¿Y qué hicieron esos brujos? ¡Qué deshizo! Esos brujos se llevaron a todas las alas buenas. Y todos iban a... ¡No, no, no! ¡No quiero irme contigo! decían. Pero los brujos decidieron que era una buena idea llevársela. A la única que no le contaron era la ala fría. Y ella salió a la ala y dijo, ¡Oh! ¿Por qué no están todas? ¿Qué ha pasado con las demás? ¿Dónde se habrán ido? Ese día salió a buscarlas por todas partes. Salieron a buscarlas debajo del escritorio. No están aquí. Debajo de las puertas tampoco estaban ahí. Y salieron a buscarlas por muchas otras partes. Cuando estaba ahí, de pronto vio que venía una gran... ¡Mariposa! Y le preguntó, ¡Mariposita, mariposita! ¿Has visto a las alas? Dijo, ¡Ay! ¿A esas alas que se burlan de las personas? ¡Que las llevaron los brujos! ¿No crees que es mejor así? No, dijo, ¡Ellas tal vez no saben lo buenos que somos! ¡Por eso se burlan de nosotros! ¡Tal vez si les enseñamos, ellas pueden cambiar! ¡Oh! Dijo, ¡Yo que pensé que era tan muy feliz que los brujos se las hayan llevado! ¿Qué te parece si las vamos a salvar? ¡Ah! Y dijo, ¿Ya seguro que los dos podremos hacer eso? Tú parece que no tienes muchas fuerzas, y yo tampoco. Y dijo, ¡Pero yo tengo un corazón muy grande! Y también con tu corazón podemos hacer cosas buenas. ¡Bueno, me dijo la mariposita, ¡Bueno, bueno! Vamos a disfrazarnos también de brujos, e iremos al palacio a rescatarlas. Y resulta que ese día, los dos se hicieron de brujos, y fueron al palacio, abrieron la puerta muy despacio, y lograron entrar. Y en la noche se escurrieron, mientras todos los brujos malos dormían, lograron abrir la puerta, y todas las hadas empezaron a salir. Mientras salían por ahí, se encontró con el hada que siempre se burlaba. Y le dijo, ¡Aquí estás de tu vida con nosotros! ¡Viste desde tan lejos, pasando todas y tantas cosas por salvarnos! Y él le dijo, ¡Sí! ¡Yo no, no me importa! ¡Yo los quiero mucho, y quiero que todos seamos felices! Y él le dijo, ¡Realmente es muy bueno saber que me perdonaste, y que tienes un corazón de oro! No importa si eres feo o gordo o chiquito, lo importante es que tengas el corazón más lindo y cerca de ser buenos amigos. Y te abrazaron, y todos se fueron juntos, y desde ese día, todos fueron felices. Y colorín colorado, ¡Este cuento se acaba! Y como dijo don Eloy, ¡No me quedas sin Dios, mi hijo! ¡Eh! ¡Nos vemos otro día! ¡Eh, chicos! ¡Chau!